Gracias. Gracias, señoritas y maestros, apreciables alumnos de los diferentes establecimientos, señoritas y niñas representativas de la belleza de Patsum, respetables vecinos de nuestro querido pueblo, tengan una buena tarde. Al presenciar el solemne acto de izada de la bandera nacional, uno de los principales símbolos de nuestra nación, todos deberíamos emocionarnos y sentirnos orgullosos de la bandera que configura nuestra identidad como guatemaltecos. La bandera nacional debe ondear en todos los edificios públicos, sin excepción ni complejos, porque simboliza el propósito común de nuestra patria. Por eso, es nuestro deber respetarla y nuestra responsabilidad defenderla. La bandera debe unirnos y hacernos sentir partícipes del mismo proyecto de vivir en paz y armonía con nosotros mismos y con nuestros semejantes. Un proyecto que se llama Guatemala, y solo desde el respeto al marco constitucional y desde la lealtad, podrá Guatemala mantenerse unida, fuerte y próspera. Los que creemos en esta nación, debemos seguir defendiendo la Guatemala constitucional y cohesionada. La nación es el baluarte desde donde defendemos nuestra libertad y la democracia, el sistema que mejor respeta la pluralidad, los derechos y las libertades individuales de todos los ciudadanos. Reconozcamos nuestros símbolos, respetemos la constitución y sintámonos orgullosos de ser guatemaltecos y de pertenecer a esta gran nación que se llama Guatemala. Por tal razón, una vez más, nuestro deseo, porque esta fiesta de independencia lo disfrutemos y lo vivamos en paz, en armonía, al mismo tiempo, invitarlos para que juntos luchemos por preservar la paz y nuestra libertad, para heredarle a nuestros hijos y nietos un mejor país y con mejores oportunidades para cada uno de ellos. Que Dios bendiga nuestro pueblo y a Guatemala en sus 196 años de independencia. Muchas gracias. 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 Gracias.